¡Lea y Pop! Y yo le dije Leré, con gran salero Leré No quiero coche Leré, que me mareo Leré El nombre de ratón de cinco letras tiene La R, la A, la T, la O, la N ¡Ratón! ¡Ratón! La R, la A, la T, la O, la N ¡Ratón! ¡Hola amigos! ¡Vamos a jugar con los huevos sorpresa de colores! ¡Huevos un! ¡Api! 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 ¡Op! ¡Api! 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 Uh, 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 Cigalú, Cigalú Mi amigo es muy pequeño y baila igual que tú Un pequeño dinosaurio llamado Cigalú Uh, 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 Cigalú, Cigalú Uh, 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 Cigalú, Cigalú Levanta la pierna y brazos hacia atrás Mueve la cabeza y ponte a saltar Uh, 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 Cigalú, Cigalú Uh, 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 Cigalú, Cigalú Un paso hacia atrás y otro hacia adelante Agita las manos que tus pies saltan Uh, 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 Cigalú, Cigalú Uh, 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 Cigalú, Cigalú Da media vuelta y baila como un mono La mano en la cabeza con la otra dobla el codo Uh, 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 Cigalú, Cigalú Uh, 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 Cigalú, Cigalú Camina con el pingüino y toca tu nariz Guiñame un ojo y posa para mí Uh, 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 Cigalú, Cigalú Uh, 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 Cigalú, Cigalú Frunza el ceño y muévete despacio Como un astronauta flotando en el espacio Uh, 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 Cigalú Cigalú, Cigalú Como una jirafa pone el cuello alto Es como las ranas y pega un salto Sí Uh, 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 Cigalú Uh, 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 Cigalú Uh, 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 Cigalú, Cigalú ¡Hola, amigos! ¡Vamos a jugar con los huevos sorpresa de colores! ¡Huevo rojo! ¡Hora de desayunar! ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¡Hora de desayunar! ¡Mi pequeñito! ¡Páncakes con jamón y bacon! ¡Jamón y bacon y mermelada! ¡Páncakes con la mermelada! ¡Rico, rico! ¡Huevos fritos y pochados! ¡Y pochados! ¡Y pochados! ¡Huevos fritos y pochados! ¡Rico, rico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Waffles con manteca y nata! ¡Manteca y nata! ¡Manteca y nata! ¡Waffles con manteca y nata! ¡Rico, rico! Papas fritas con salchichas Con salchichas, con salchichas Papas fritas con salchichas Rico, rico Pugo de naranja y tarta Naranja y tarta, naranja y tarta Pugo de naranja y tarta Rico, rico Huevo azul Api, api, api Conejitos dormilones es muy tarde ya Abrid los ojitos, hay que despertar Que quietecitos están enfermitos Despertad conejitos Saltad conejitos a saltar 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 Jajajaja Conejitos dormilones es muy tarde ya Abrid los ojitos, hay que despertar Despertad, que quietecitos están enfermitos ¡Despertad, conejitos! Saltad, conejitos, a saltar Saltad, conejitos, a saltar Saltad, conejitos, a saltar Saltad, conejitos, a saltar Conejitos, dormilones, es muy tarde ya Abrid los ojitos, hay que despertar ¡Qué quietecitos están enfermitos! ¡Despertad, conejitos! Saltad, conejitos, a saltar Saltad, conejitos, a saltar Saltad, conejitos, a saltar Saltad, conejitos, a saltar ¡Huevo amadicho! ¡Api! 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 ¡Op! ¡Api! 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 ¡Api ¡Suscríbete! 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 Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Y este cerdito ¡Pua! 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 De vuelta a casa lloró ¡Suscríbete! ¡Veget! ¡Suscríbete! 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 ¡Hora, amigos! Api, api, api ¡Oh! Ovejita negra, tienes lana hoy Sí señor, tres sacos tengo yo Una para el amo y a la mujer también Y otra para el hijo que tiene la mujer Ovejita negra, tienes lana hoy Sí señor, tres sacos tengo yo Una para el amo y a la mujer también Y otra para el hijo que tiene la mujer Sí señor, tres sacos tengo yo Ovejita negra, tienes lana hoy Ovejita negra, tienes lana hoy Sí señor, tres sacos tengo yo Una para el amo y a la mujer también Y otra para el hijo que tiene la mujer Hola amigos, vamos a jugar con los huevos sorpresa de color Huevo azul Api, api, api ¿Qué es lo que ves? Veo un ratón In, in, in ¿Qué es lo que ves? Veo un gato Miau, miau, miau ¿Qué es lo que ves? Veo un perro Guau, guau, guau Guau, guau, guau ¿Qué es lo que ves? Veo un caballo I, i, i ¿Qué es lo que ves? Veo una oveja Ve, ve, ve ¿Qué es lo que ves? Veo un cerdo Oink, oink, oink ¿Qué es lo que ves? Veo una gallina Cló, cló, cló ¿Qué es lo que ves? Veo un pato Guau, guau, guau ¿Qué es lo que ves? Veo una rana Crack, crack, crack Hola amigos Vamos a jugar con los huevos sorpresa de color ¡Viva un pato! 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 ¡Gracias! Gatito, gatito, ¿qué has ido de ti? Viajé hasta Londres y a la reina vi Gatito, gatito, ¿qué hiciste allí? Asusté a un ratoncito muy chiquitín Gatito, gatito, ¿por qué ríes así? Fui a un restaurante ideal de París Gatito, gatito, ¿qué comiste allí? Un plato de peces, menudo festín Gatito, gatito, ¿qué te sucedió? Vi un espectáculo en Nueva York Gatito, gatito, ¿por qué tanta emoción? Vi una ciudad repleta de amor ¡Vamos a jugar con los huevos, sorpresa de color! ¡Huevo azul! ¡Api! 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 ¡Oh! ¡Bien! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hola amigos, vamos a jugar con los huevos, sorpresa de color ¡Huevo azul! 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 Insigüince araña al tobogán subió Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó E Insigüince araña otra vez subió Insigüince araña al tobogán subió Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó E Insigüince araña otra vez subió Insigüince araña al tobogán subió Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó E Insigüince araña otra vez subió Hola amigos, vamos a jugar con los huevos sorpresa de color Huevo azul Api, api, api Soy una tetera fuerte y pequeñita Aquí está mi asa y aquí está mi boquita Caliéntame un poquito y me oirás silbar Quíteme un poquito si me quieres vaciar Soy muy ingeniosa, es la verdad Si quieres puedes ver de lo que soy capaz Cambiaré mi boca por el asa de atrás Vírteme un poquito si me quieres vaciar Soy una tetera fuerte y pequeñita Aquí está mi asa y aquí está mi boquita Caliéntame un poquito y me oirás silbar Vírteme un poquito si me quieres vaciar Hola amigos, vamos a jugar con los huevos sorpresa de color Huevo azul Api, api, api Un dedo pequeño, un dedo pequeño Tim, 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 tim Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Apunta hacia tu cabeza ¡Cabeza! Un dedo pequeño, un dedo pequeño Un dedo pequeño, tim, tim, tim Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Apunta hacia tu nariz ¡Nariz! Un dedo pequeño, un dedo pequeño Un dedo pequeño, chin, chin, chin Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Apunta hacia tu barbilla ¡Barbilla! Un dedo pequeño, un dedo pequeño Un dedo pequeño, din, din, din Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Apunta hacia tu brazo ¡Brazo! Un dedo pequeño, un dedo pequeño ¡Tic, tic, 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 tic! Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Apunta hacia tu pierna ¡Pierna! ¡Pierna! Apunta hacia arriba, apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Apunta hacia tu barbilla ¡Barbilla! Apunta hacia tu nariz ¡Nariz! Apunta hacia tu cabeza ¡Cabeza! Y ahora despídete ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Vamos a jugar con los huevos sorpresa de color! ¡Huevos un! ¡Api! 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 ¡Oh! ¡Barbilla! ¡Bien! Como veían que no se caían Fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fueron a llamar a otro elefante ¡Hola amigos! ¡Vamos a jugar con los huevos sorpresa de color! ¡Bien! 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 Estás durmiendo, estás durmiendo A despertar, a despertar Suenan las campanas, suenan las campanas Din bandón, din bandón Estás durmiendo, estás durmiendo A despertar, a despertar Suenan las campanas, suenan las campanas Din bandón, din bandón Estás durmiendo, estás durmiendo A despertar, a despertar Suenan las campanas, suenan las campanas Din bandón, din bandón Suenan las campanas, suenan las campanas Din bandón, din bandón ¡Hola amigos! ¡Vamos a jugar con los huevos sorpresa de color! ¡Huevo azul! ¡Huevo azul! ¡Apinto! 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 ¡Oh! ¡Apinto! 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 El mixto! El granjero está en el valle El granjero tiene mujer El granjero tiene mujer La mujer tiene un niño La mujer tiene un niño El niño va al doctor El niño va al doctor El niño va al doctor El doctor cura a la vaca El doctor cura a la vaca La vaca sigue al perro La vaca sigue al perro El perro sigue al gato El perro sigue al gato El perro sigue al gato El gato sigue al ratón El gato sigue al ratón El ratón quiere queso El queso está solito La, 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 la El queso está solito Hola amigos Vamos a jugar con los huevos sorpresa de color Huevo azul Huevo azul El pie derecho aquí El pie derecho allí El pie derecho aquí Y sacúdelo así Bailando el joqui poqui Dando vueltas sin parar No pares nunca de bailar El pie izquierdo aquí El pie izquierdo allí El pie izquierdo aquí Y sacúdelo así Bailando el joqui poqui Dando vueltas sin parar No pares nunca de bailar No pares nunca de bailar Manu izquierdo aquí ¡Mino izquierdo aquí! Manu izquierdo allí Manu izquierdo aquí Y sacúdelo así Bailando el joqui poqui Dando vueltas sin parar No pares nunca de bailar El cuerpo entero aquí El cuerpo entero allí El cuerpo entero aquí Y sacúdelo así Bailando el joqui più Dando vueltas sin parar No pares nunca de bailar ¡Hola, amigos! ¡Vamos a jugar con los huevos sorpresa de color! ¡Huevo azul! ¡Hapito! 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 Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar, no, papá, estás mintiendo, no, papá, abre la boca, ja, ja, ja. Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar, no, papá, estás mintiendo, no, papá, abre la boca, ja, ja, ja. ¡Hola, amigos! ¡Vamos a jugar con los huevos sorpresa de color! ¡Huevo azul! ¡Hapito! 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 Un indio, dos indios, tres pequeños indios, cuatro indios, cinco indios, seis pequeños indios, siete indios, ocho indios, nueve pequeños indios, diez pequeños indios son... Un indio, dos indios, tres pequeños indios Cuatro indios, cinco indios, seis pequeños indios Siete indios, ocho indios, nueve pequeños indios Diez pequeños indios son Diez indios, nueve indios, ocho pequeños indios Siete indios, seis indios, cinco pequeños indios Cuatro indios, tres indios, dos pequeños indios Un pequeño indio es Un indio, dos indios, tres pequeños indios Cuatro indios, cinco indios, seis pequeños indios Siete indios, ocho indios, nueve pequeños indios Diez pequeños indios son Diez indios, nueve indios, ocho pequeños indios Siete indios, seis indios, cinco pequeños indios Cuatro indios, tres indios, dos pequeños indios Un pequeño indio es ¡Api! 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 Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasaba un conejo Cucú, cucú, miraba un espejo Cucú, cucú, pasó un corderito Cucú, cucú, se puso a cantar Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasaba un conejo Cucú, cucú, miraba un espejo Cucú, cucú, pasó un corderito Cucú, cucú, se puso a cantar Hola amigos, vamos a jugar con los huevos sorpresa de color Cucú, 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 cuándo La muñeca de poli estaba mala malita Llamó al doctor al ver la roja rojita Con su maletín de prisa llegó el doctor Y llamó a la puerta con un toc 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 Revisó a la muñeca que se encontraba mal A la cama con mantita hay que meterla ya Un dulce jarabe le recetó el doctor Cuando se despierte estará mejor La muñeca de poli estaba mala malita Llamó al doctor al ver la roja rojita Con su maletín de prisa llegó el doctor Y llamó a la puerta con un toc 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 Revisó a la muñeca que se encontraba mal A la cama con mantita hay que meterla ya Un dulce jarabe le recetó el doctor Cuando se despierte estará mejor Un dulce jarabe le recetó el doctor Un dulce jarabe le recetó el doctor